La historia de un soldado Me hablaron de aquella guerra en nuestras islas sagradas Y de esos tantos valientes que lucharon por la patria Donde el silencio y la noche acompañan a esas almas Que pagaron con su vida el precio de la esperanza Por defender nuestra tierra injustamente usurpada Que son la eterna bandera de color celeste y blanca Me abrió en el alma una herida cuando escuché las palabras Del hijo de un ex soldado que le sobraron a Gaya Pero que nunca olvidó esa época pasada Él la lleva bien escrita con cada letra en el alma Señor Carlos Astudillo, ex soldado de mi patria El que nunca habló del tema si alguno le preguntaba Solo Dios sabrá el secreto que se oculta en su mirada Tal vez lo sepa el silencio que invade su cuerpo y alma Y fue una tarde cualquiera que una visita llegaba Justamente un ex soldado Guerrero en aquellas armas Que después de muchos años que su vida separaba Al fin y al cabo el destino Nuevamente los juntaba Y fue de un momento a otro que al final nació la charla Y lo hizo volver al tiempo y aquellas frías montañas Y preguntó el compañero Si Astudillo recordaba De esos cerros en el sur cuando montaban las guardias Entre el frío y las alturas su coraje despertaban Poniendo en juego su cuero Pero sin echar retranca El hombre quedó callado Poniendo fin a la charla Se levantó de la silla Dijo que ya regresaba Y cuando volvió en sus manos Traía una vieja manta Como dando una respuesta a la pregunta ya dada Se hizo un silencio profundo Y él mismo con una lágrima Le sintió hasta el mismo olor y hasta el ruido de sus armas Todos vieron ese abrazo Que se dieron con el alma Monumento a los valientes de aquellos que en paz descansan Y solo se oyó decir entre llanto Unas palabras Como dejando bien claro a los que atento escuchaban Como explicarle al silencio Que no era solo una manta Y era con todas las letras Un pedazo de mi patria 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 Un pedazo de mi patria